Muchas gracias, muchas gracias presidente, muchas gracias al Real Madrid. La verdad es que para mí es un día tremendamente especial el estar aquí con todos vosotros en este estadio que amo, en la distancia, con todos los viajes que tengo, pero que no me pierdo nada de lo que sucede en el Real Madrid o nada de lo que a veces nos toca sufrir y, por supuesto, no me pierdo nunca las grandes alegrías que nos llevamos. Y bueno, pues esto empieza desde que era pequeñito. Mi padre, también aficionado muy grande al Real Madrid, pues siempre me inculcó un poco los valores del club. Él era también futbolista, era portero. Así que, pues bueno, siempre hubo mucho fútbol en mi familia, hinchas y aficionados de este gran club. Así que, de alguna manera, hemos nacido para ser hinchas de este club. Algunos han nacido para jugar, otros solamente para verlos y disfrutar. Así que, nada más, soy un socio más de este gran club, con mucho honor, con mucho orgullo. A la Madrid y nada más.